¡Aquí! ¡Campamento del...! ¡Hola, Sargent! ¿Qué tal? ¡Llámeme, señor! ¡Sí, señor! ¡Eso está mejor, soldado! Si quiere ser campeón, tendrá que entrenar como un campeón. ¡Céntrese! ¡Quiere que saborear la victoria! ¿Lo ha entendido? Bueno, pero... En realidad he venido a ver su carrera de obstáculos. ¿Quiere ver la carrera? ¡Pues sígame y prepárese para el reto! Pero si solo... ¡Atención! ¡Sí, señor! Muy bien, soldado. Conducte y demuestre su valía. ¡Ah! ¿En qué fregado me he metido? Completa la carrera de obstáculos de Sargent. Pulsa el botón del ratón para saltar. ¡Cuidado! Algunos obstáculos son demasiado grandes para saltarlos. Tendrás que rodearlos. No hay tiempo que perder. ¡Rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! No está mal, muchacho. Pero puede hacerlo mejor. Nivel 2. ¡A calentar motores! ¡Venga, venga, venga! ¡Sin problema! ¡Eso le dará impulso! ¡Disciplina, McQueen! ¡Ah! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido! Espero que no me haya visto nadie. Sargent tenía razón. Esto no es fácil. Nivel 3. ¡Venga, venga, venga! ¡Venganza! ¡La velocidad inversora! ¡Sin problema! ¡Echa! ¡Toma ya! ¡Eso le dará impulso! ¡Ese no lo puede saltar! ¡Lo déelo! Espero que no me haya visto nadie ¡Venga, venga, venga! Sargent tenía razón, esto no es fácil Nivel 4 Sin problema Disciplina, McQueen ¡Soy más que rápido! ¡Soy más que rápido! Espero que no me haya visto nadie Sin problema Concéntrese, soldado ¡Venga, vamos! Esta carrera es complicada Nivel 5 Disciplina, McQueen ¡Venga, venga, venga! En el clavo Espero que no me haya visto nadie Toma ya No hay tiempo que perder, ¡rápido! ¡Cuidado, muchachos! ¡Se va a salir de la pista! ¡Venga, vamos! Eso le dará impulso Toma ya ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Soy más que rápido! ¡No hay tiempo que perder ¡Rápido! ¡Eso es correr! ¡Caray! ¡Una puntuación fantástica! ¡Otro secreto de carreras legendarias! ¡Genial! ¡Sarge! Para saber cuándo ¡Empecemos! Un poco antes de tiempo Intenta lo que Tienes que esperar un poco más ¡Buen trabajo! ¡Eso es, amigo! ¡No hay competición que se te resista! ¡No hay competición que se te resiste! ¡No hay competición que se te resiste! ¡No hay competición que se 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 resiste!